definitivamente en este país la gente no quiere trabajar como es posible que yo ponga un anuncio clasificado lo pongo en las redes en todas partes de que estamos necesitando médicos y enfermeras y no viene nadie no viene nadie esto increíble yo estoy necesitando personal para trabajar en esta clínica y no viene nadie a buscar trabajo dios mío necesito un camillero necesito un cardiólogo y no hay manera que podemos servirle yo vine por el trabajo que estaban solicitando personal pero nosotros estamos buscando básicamente son médicos personal del área de la salud sin médico yo yo no hago ahí yo creo que usted resuelve que lo que usted hace que usted sabe yo lo vi juraba que usted era el chico del cable seguro que es plomero nada más me falta sumir un chile de la barriga y quitarte el colochecito lo que pasa es que no se está picando mucho tú me entiendes entonces como la gente se está enfermando demasiado yo por ahí yo puedo picar más y viene para acá es que aquí yo no necesito plomero yo estoy necesitando un cardiólogo estoy necesitando un camillista estoy necesitando pero es que yo no vine como con fines de plomería yo no vine con fines de plomería yo vine a ejercer la medicina no es un disparate señor presidente por amor de dios es un disparate la plomería y la medicina van de la mano no es que no imposible no van de la mano son son dos profesiones muy diferentes yo no creo mire 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 como tengo ese brazo mire 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 lo que pasa lo que sucede es que sus venas están tapadas y por eso de estar obstruida completamente congestionada está provocando esa parte morada si yo creo que la tengo yo resuelvo eso como usted resuelve una vena con usted dijo la vena la vena viene haciendo un tubo el conducto de la sangre del cuerpo humano viene siendo los tubos que yo resuelvo el que están tapados yo le meto una varilla venga señorita tranquila mire vaya a la camilla número 5 pero sin varilla y varilla la van a inyectar tranquila tranquila eso le resuelve porque creo que lo que estoy diciendo que la clínica está pensé la abuela está bien puede ir para esa cosa no lo estoy diciendo porque es una tubería y cosas yo le estoy diciendo que tienen similitud es que las venas no son tuberías usted está equivocado su nombre no es igual doctor soy yo en que podemos servirle doctor yo ni todo se puede doctor tengo tres días con un cólico que me está matando ah cólico sí 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 mire lo que pasa usted lo que pasa es que tiene un escape un qué cuando usted tose va a tener un escape eso es lo que yo comprendo yo resuelvo eso ¿qué pasa cuando un tubo tiene un escape de agua? ¿qué se hace? se le mete un tapón a ese señor hay que meterle un tapón ahí y ya que se mete lo que sea pero que me ayude no 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 mire eso no se preocupe venga conmigo usted va a ir no no me toque mi paciente usted está la plomería y la medicina no van de la mano no eso no es cuestión de tapón mire lo que vamos a hacer ¡HUAY! 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 Y yo voy ahora oye pero lo asustó ese hombre ese hombre es pitonio es que yo ven que yo sabía la reacción le estoy diciendo que yo yo resuelvo esa vana pero que la medicina no puede resolverse como los mismos problemas de mire mire caballero usted me tiene miquillado la plomería no puede resolver los problemas de medicina eso no es verdad usted un idiota eso no se puede ya si usted dijo que no si usted dijo que no es que no es que no usted no va a trabajar aquí mi hermano no me quiteme todavía hay más trabajo por otro lado ya Sí, eso es lo que ustedes tienen que hacer, buscar trabajo por otro lado. Pero aquí no hay trabajo por plomero. Ay, doctor, qué bueno que usted está aquí afuera. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Mire el párroco. Mi saludo, general. Sí, sí. ¡Ay, caray, qué saludo! Mire el párroco que yo traje ayer de la iglesia, el señor. Ay, mire. Don Bartolomeo. Sí, don Bartolomeo. Mire, eh. ¿Cómo está? Debo dar la mala noticia que él falleció. Tuvo un paro cardíaco y se nos fue. Se nos fue, lamentablemente. Ay, Dios mío. Mire, yo propongo, haz favor, hablen con Carlos Brito para que cierre la pierna. ¡Oh! ¡Oh! Díganle que cierre la pierna. Exacto, perfecto. Ya, podemos continuar con el texto. Lo que le quería decir, mire lo que quiero decir. Ese sacerdote tenía alrededor de 87 años. Ustedes lo ponían, oficia misa. Sí, porque él quería, le gustaba. No, él necesitaba un descanso. Está sentado, mire, le dio un paro cardíaco y falleció. Eso es increíble. Ay, Dios mío, don Bartolomeo. Tan buen párroco, Dios. Espero que Dios lo tenga en su santo seno, padre. Nada, la iglesia se quedó sin padre. ¿Se quedó sin padre? Búscame la sotana que yo resuelvo eso. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!